Así lo bajás por allá. No, no lo veo ahí. Ah, bueno, te espero. Voy a hacer una pasadita. Mueva los dedos, mueva los dedos. Sí, mirá cómo metimos los dedos. No importa. El avión tampoco es perfecto. No me es miedo eso. No, 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 soy genial, fijámoslo. Ahí viene, ahí viene. Se viene el bombardeo ahora. No lo veo. ¿Me ve? Sí, sí. Toma altura y tira el loop ahora. Ahí, ahí hay una trepada ascendente. No, no, no trepa, no trepa. No tiene potencia para trepar. Ahí va, eh. ¿Se ve? Sí. Algo extraño lo que hice. Más cerca, tíralo. Ahí como me está picando. No, no, no. No, no. No, está picando. Pero ahora voy aterrizar. ¿Eh? Porque todo este... No, sí, no. No, tiene que meterse. Esto tiene el balsa de dos lados. Balsa de cuatro. Está muy pesado. Se aterrizar porque no me queda mucha batería. No, para mí que tiene. Esta es la grande, ¿no? La chica. Que le estuve dando a... Sí, mamá. Lindo. Ahí va, justo, justo está Entra justo Perfecto Flota mucho Y este fue un aterrizaje brusco Este fue un aterrizaje grosso, con las dos ruedas Traelo, traelo andando, como buen piloto Ya veo que se clava la nariz con la...